¡Suscríbete al canal! 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 El tipo con una maleta del Vaticano, era un poto, yo nunca creí en esas cosas. Exorcismo, tipo, película. Vení a casa, terminamos la rifa benéfica de Solidaria, no sé yo, lo traje a casa, me dijo, pero necesito que impites tú también a personas importantes de tu vida. Traje a mi hermana mayor, como importante, que hace Feng Shui y todo así hippie, traje a mi viejo que es como un vaquero, así como, ¿qué onda acá? Y entonces... ¿A todo le dijiste, miren, va a ver? No, no. ¿Cómo lo explicaste? No, mis oficiales ya sabían que yo estaba, pero me decían, dale, esto no es tan terrible. Bueno, el tipo me dijo, traete unas cosas, unos floreros con agua, fui, entré, sacamos, bueno, agarramos unas flores y fuimos por toda la casa, bendiciendo, y el tipo venía hablando de unas cosas raras, qué sé yo, a propósito de Semana Santa, Spiritus Santus en la cuestión, y yo decía, en cualquier momento, hablemos un plan claro, y salió muy, estaba pensando en lo peor. Claro, poltergeist. Bueno, dimos toda la vuelta a la casa, completa, 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 y termina, el tipo me dice, no pasó nada de otro planeta, pero sí, me dice, te recomiendo, que te cambias de casa. No, 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 no. Eso te va a decir, no, 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 no. a la semana cuando se te encapricha la cosa es tremendo y nada, sus últimos 5 años de vida los vivió conmigo y pasó que el día que murió al día siguiente fue el velorio, a la mañana y esa misma noche durmiendo yo como que cuando es entre sueño pero estás despierta no como una parálisis de sueño pero más o menos me despierto así, no por ningún ruido sino que simplemente abrí los ojos y la veo sentada en los pies de mi cama sentada así como era ella tenía como jorobitos bueno señores, pregunto al ver de toda esta imagen ¿habrá sido posible el posible vínculo amoroso entre María Becerra y Vicuña? pregunto yo pregunto yo de esta figurita podemos hablar argentino y es probable que haya sido un posible vínculo amoroso a estas dos figuras entre María Becerra y nuestra Vicuña que hubiera sido lindo estar con Marita que hubiera sido lindo a todo lo que pasaría en 2022 creo que ambos separados porque claramente Vicuña ya sabemos todo lo que enfrentó con la Chela Suárez y la otra figura creo con Ruken bueno bueno, a la que se metió con la Chela Suárez pero bueno claramente puede haber sido la pareja ojo puede haber sido la pareja estas dos figuras yo creo que muchos empezaron a a tener buena onda y lo que muchos vimos en las imágenes podemos hablar claramente en el año 2022 a todo lo que fue esta emisión entre Marita y Vicuña bueno bueno, tenganlo presente a todo lo que estamos hablando y lo que fue el año 2022 bueno de nuestro Vicuña el ganador único de nuestro de los Martín Fierro bueno, eso es lo que puedo aumentar bueno, todo lo que puedo aumentar bueno, no voy a hablar de Guantanara porque ya fue demasiado jajajaja bueno lo que está haciendo Facebook al menos haciendo la pega para criticar a los animadores del festival bueno a todo lo que está pasando después de la rutina más favorable de Javier Contoro y en el festival bueno y lo que todo el mundo se conoce a alguna yaya y si no, igual la inventan créanme que solo estará soy de donde la taquilla para el fin de semana y es dar vueltas por la casa eso, si la canción de Caramelli a todo lo que ha sido claramente con el tema de las estrenes a Melipig aquí se está ya empezando a avanzar un poco más, claramente, y lo que ha sido la autoridad de la zona, no vamos a nombrar no vamos a decirle alcalde, también de toda la zona, y que se está viendo ya la obra que ya se están empezando ya a ponerse ya en todo, para lo que va a ser el metro donde está alagante, bueno, como va a ser y lo que estamos escuchando en alguna radio del monte, lo que están haciendo campaña para que el metro también llegue a Chimiwe, porque hay gente de Chimiwe, que sin duda tiene que estar yendo en auto, locomoción hasta el sector céntrico para poder ir a una estación y claramente lo que están pidiendo los vecinos de esa localidad para que el metro también llegue a Chimiwe y hay una estación, eso es lo que están también pidiendo, y lo que también está haciendo gestión es el mismo concejal general Morales, mandando un aspecto de salud, porque tenía oportunidad de conocerlo a él y bueno, todos los tiempos que ha tenido buena relación con mi padre pero bueno, es verdad bueno, los tiempos de trabajar en la municipio pero bueno, a todo lo que sin duda a todo lo que están pidiendo, bueno, yo comparto con aquellos, porque claramente sabemos como la locomoción actual está muy mala, y claramente no es favorable a todo esto, y lo que están pidiendo los vecinos de Chimiwe, ante todo este ante toda esta gestión que están haciendo para que ojalá llegue la estación tren de Chimiwe a ese lugar y así la gente no tenga que estar viajando miles de minutos para llegar a este lugar bueno, eso es lo que puedo comentar y Mirtha Legrán, ¿sí? a todo lo que estamos comentando sí, los 97 años de Mirtha Legrán bueno, teníamos la canción pero parece que no, no la pudimos tocar bueno, no importa, pero bueno todo lo que es el 97 años de Mirtha Legrán que se vivieron este viernes y la imagen que empezaron a mostrarse un poco de todo lo que ha sido el cumpleaños y todo lo que se vivió claramente el viernes último el cumpleaños del 97 de la Chiqui Legrán y cuánto habrá estado presente no estaba ahora ese origen de la red bueno, el año pasado estuvo bueno, cuando ya seamos producción a su candidatura presidencial pero no es así pero no fue así este año bueno, eso es lo que puedo comentar no sé si habrá estado y ley, porque claramente o alguna figura relacionada con el gobierno para ir a ver a Mirtha Legrán en representación del gobierno por los 37 años de Mirtha Legrán bueno, se va a aumentar y bueno, podemos recordar una nota de Tele 13 que se vieron a través de REC-TV claramente a través de REC-TV bueno, relacionado un poco a lo que va a ser la vuelta claramente de Conté que claramente se va a dar este 1 de abril y ya les voy a contar una opinión sobre todo lo que está pasando sobre el tema sobre el tema del mes de abril y la decisión que hemos tomado de comenzar la promoción en abril bueno, claramente debido a los programas de la televisión el teleteatro chileno tomarán parte en la nueva producción de Canal 13 la teleserie llevará el nombre de Te Conté original de Casiano Gabus y dirección de Oscar Rodríguez el primer capítulo se emitirá el próximo lunes 16 a partir de las 19 horas y 15 minutos Te Conté que te contaría la historia que se contó Te Conté la nueva producción dramática de Canal 13 original de Casiano Gabus y adaptada por Jorge Díaz responde a la tradición en este tipo de trabajos de nuestra estación televisiva la información sobre la nueva teleserie fue entregada esta tarde por el director de Te Conté Oscar Rodríguez el mismo de La Madrastra Ángel Malo y Semidios entre otros el elenco está integrado por figuras como Claudia Di Rolamo Carolina Regi Bastián Bodenhofer Luz Croxato Tennyson Ferrada Malú Gatica Walter y Fernando Criche y Mauricio Pesutich la historia muestra dos mundos diferentes uno de aquellos personajes que viven con una enorme carencia de afecto lo que los hace estar en una constante búsqueda del amor verdadero y el otro gente común y corriente que desarrolla sus vidas con gestos generosos y solidarios en medio de una intensa lucha por trabajar y surgir bien ahí está un poco la nota que darían desde aquellos de Tele13 recordando lo que decía el 3 de Te Conté y lo que va a ser el retorno de la serie el próximo 1 de abril bueno algunos pidiendo marrón glacé bueno vamos a ver si eso se dará el próximo año claramente bueno la vuelta de marrón glacé bueno eso es lo que puedo comentar así que todo lo que estamos comentando bueno yo eso digo que yo valoro la decisión de algunos canales alternativos o de cable que partiene en abril la promoción y no digamos que no digamos que los primeros de abril sino hasta que llegue la televisión digital y claramente al momento nada favorable que nuestra industria a todos los acontecimientos que han ocurrido en Valparaíso a todo lo que ha ocurrido lamentablemente con la muerte de San Cristian Piñera y todo lo que ha sido claramente el nada nada favorable que viene nuestra televisión ante todos estos episodios yo creo que es momento de pensar otras cosas durante marzo y después en abril cuando llegue la televisión digital bueno ahí ya pensamos hacer lo que queramos pero por ahora no es el momento de todo esto bueno eso es lo que puedo comentar bueno todo lo que estamos comentando bueno eso es lo que ha sido ya hemos dicho los comentarios sobre el tema de todo lo que ha sido el festival en el lunes y bueno la disculpa al caso de los comentarios que dijimos por el tema del rey pero claramente pero claramente era más importante la lucha libre en el lunes pues otra que a todo el momento nada favorable que viene en el término de sintonía del festival bueno eso es lo que puedo comentar bueno primero 27 de Ferocín o sea San Piñera bueno después todo lo que ha sido su muerte y bueno ahora vamos a tener temas del accidente trágico que ocurrió bueno eso es lo que puedo comentar lo que está haciendo el repunte es crear hermano claramente bueno todo lo que está pasando con el fracaso del festival de viña claramente lo que es el gran repunte de gran hermano eso es lo que puedo comentar ya dijimos todo lo del año del festival de viña 2025 bueno claramente el canal que nadie fue al festival bueno los buenos ratings que ha tenido en el central también poco correctos claramente y lo que está haciendo Telenoche que hoy marcó sobre los 16 puntos de rating y sobre los 14 de Telefono Noticias está y se ratifica el liderazgo de Telefono Noticias perdón de Telenoche y claramente mucho se pensaba que volvería Cristina Pérez pero claramente esa misión del 29 del 4-5 pero es muy especial debido a que a todo lo que sería su explicación de por qué de por qué no quería estar en Telefono Noticias y claramente sobre la proyección y después ya no apareció más y los ratings claramente no están convenciendo los televidentes bueno aunque el tema de la receta pero solo 15 puntos de rating marcó Telefono Noticias y los 16 que marcó o los 14 que marcó Telefono Noticias y 16 Telenoche bueno así realmente lo que está haciendo al menos el gran comienzo de año de Telenoche a todo lo que está haciendo Noticiero y Clare al menos repuntando bueno eso es lo que puedo comentar a todo lo que estamos comentando y lo que fue Noticiero el mediodía que al menos estaba bueno eso sí está teniendo Telefono pero con el Noticiero Pablo que solo 15 puntos de rating sobre los 10 de los canales mencionados bueno eso es lo que puedo comentar así que eso es lo que puedo comentar a todo lo que estamos comentando así que solamente ya hablamos de la salud mental a todo esto y lo que hablamos de los posibles animadores del festival yo dije de Ruiz de Polvera y también lo que puede ser también que se conté pero aunque en sí lleve mucho se habla de que Karen no es mal y sería la animadora bueno vamos a ver qué pasa el sueño de la esposa de mí así que eso es lo que puedo comentar bueno todo lo que bueno a no hacer caso a la página falsa de la información en talente no es el mejor momento favorable a todo lo que en los medios de comunicación y a todo lo que es LUN claramente al ser el diario más leído durante febrero se repite bueno así como nosotros con los vídeos así que eso es lo que puedo comentar sin más comentarios todo lo que estamos comentando sí nada qué decir pienso lo que puedo comentar a todo lo que estamos comentando ya hemos hablado de la seguridad claramente todo lo que puede ser la próxima elección en el futuro claramente la seguridad que no es seguridad y que le vaya bien a la guarida claramente esta figura no estáñe con el país bueno y lo que puede hacer entonces también pues 40 puntos de rating podría llegar este domingo después de empatar el rating a la gala de dimensión de gran hermano y con el verdadero Jorge y ya estamos me da risa mi primo Carlos ayer cuando hablaba de Jorge porque fija gracias buenos días a todos bueno después caminada también pero verdaderamente el material se empezó a derrumbar con la 3 que mejor Fernández yo creo que claramente no era el obvio para el piñerismo de ganar 7 todavía de que vuelva el buenos días a todos porque claramente muchos de ellos se quieren muy buenos días claramente este matinal la lleva a igual pero mentalmente no es el momento favorable que pide TN ante todo esto podríamos recordar claramente algunos extractos de todo lo que es muy bueno y bueno en esta fecha empezar a promocionar claramente el buenos días a todos claramente en febrero de 1993 claramente lo que se vivía en TPN claramente lo que sería claramente todo lo que es el buenos días a todos bueno todo lo que sería previamente antes del previamente antes del debut que sería el 8 de marzo de aquel entonces con el jingle del buenos días a todos lo que hemos dado varias veces claramente ante todo lo que es el material de Chile el buenos días a todos y bueno claramente todo lo que sería el material que más triunfaría el rating y provocaría la decadencia de cada 11 con los matinales bueno sabemos que tenía buen contenido pero claramente no sería la mejor forma ante el éxito del buenos días a todos pues sabemos que TV llega a todo Chile Chile y Son o Canal 11 no llega a gran parte a nivel nacional vamos a recordar eso hola hola qué tal buenos días a todos un año más frente a ustedes juntos cada mañana con optimismo y alegría compartiendo día a día lo mejor de lo nuestro lo mejor de lo que pasa lo mejor de la canción todo lo que pasa sigue junto a la televisión imagina que divina cuánto rollo es alemán todo todo lo veremos esto es y mucho más todos en equipo trabajando corto a corto cada día le diremos buenos días a todos qué notable todo lo que sería el verdadero Jorge oye hasta el amor el Jorge no como su hijo nada cómo se puede meter al premio por ti y hablar mal del fútbol chileno y hablar y pasar hablando de Colo Colo se sabe que a fin de bebé lo van a echar de Radio Pauta pero el verdadero claramente es Jorge yo creo que es el que mantre todo cada mañana claramente con su sonrisa lo que tendría el buenos días a todos y lo que sería por más de 14 años claramente todo lo que sería el buenos días a todos todo lo que sería en ese entonces sí y podríamos recordar claramente la reacción de Jorge Ibia claramente cuando fue todo lo que sería claramente lo que sería a pocos días del final del buenos días a todos sí lo que fue el año 2016 bueno cuando fue en los últimos días del programa claramente donde bueno antes de los Juegos Olimpios claramente para recordar muchas anécdotas de lo que sería el buenos días a todos claramente en Televisión Nacional bueno y a poco lo que sería el final y el paso después a muy buenos días y a propósito estaba acá con toda la fracasada también en ese especial sí vamos con aquello ahora sí sí vamos con aquello ahora sí vamos con aquello vamos con aquello vamos con aquello bueno bueno se grabó en el cálculo en esa época había tiempo para hacer presentación de programas Bueno, todo lo que se vio en ese entonces todo lo que se vio y nos gustaría recordar un final lo que sería en esos años en 1995 tenemos algunos extractos de todo lo que fue el final del programa sí, lo que sería ese entonces el buen día a todos sí, para recordar cómo era el final del programa la entera son si me a la mañana se terminaba el programa sí, todo lo que sería en Televisión Nacional ¡Chao! ¡Adiós, Mardo Cal! ¡Hasta mañana! ¡Enpolvado! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Que lo pasen! ¡Pero muy bien! ¡Felicidades! ¡Buenos días a todos! ¡Ya viene! ¡Cuéntame! yo no podré irme sin ella nunca jamás pero alguno de estos días presiento a devolver mejillones yo te quiero bien, ahí está todo lo que sucedió bueno, todo lo que sería el final del buen día a todos y a ver, una más porque estamos con poco tiempo nos quedan 10 minutos de video pero todo lo que fue el año 98 también bueno, otro de los momentos más recordados de Jorge claramente en las mañanas de antes y bueno, ya solamente te vienen emitiendo matinales porque claramente ya Televisión o Canal 11 no da al matinales pero se empezaría a bajar un poco las cortinas y 2006 nos lo tomarían las emisiones bueno, claramente bueno, el mismo Canal 11 pero TVN era el único en ese entonces aunque tendría que enfrentar la competencia el año 98 con el tema del especial del mundial y el maestro más tarde de la mañana el 13 bueno, vamos a volver a eso con cana y a más de madrugada medio apurado por el encargo que le han robado y de la plaza mejor de hablar paso que se murió desde el mundo bajo que no paso que no el señor se perdió con fero paso que no desde el CRM buenos días buenos días a todos paso que no se perdió con fero muchas gracias ¿Cómo le va? buenos días muy buenos días a todos esperamos que hoy día se levanten y ojalá que las mediciones de nuestra capital y esto especialmente de las interacciones que en ocasiones también pueden entender tanta pero tanta tanta preocupación que existe en la capital por los niveles de contaminación pero la cosa es grave fíjense que yo creo que ¿quién en los últimos días no ha tenido problema por algún problema respiratorio de alguno de sus hijos algún familiar? ¿a quién no le pican los ojos? a usted usted no está resfriado y yo tampoco y la verdad que ayer yo me sentía mal de irritación dolor de cabeza dolor un peso algunos yo querría decir tal vez la minoría pero así y todo hay situaciones en algunos colegios en que insisten en realizar actividad física no sé si usted ha tenido alguna información si no claramente un colegio del sector oriente ayer obligaron a los niños a hacer educación física supera denotados en el libro hay un reglamento que hay que cumplir y nos parece absolutamente fuera de lugar que a los niños se les obligue a hacer actividad física cuando la norma determina que esto no se puede yo he escuchado tal vez no tan dramático como eso pero también colegios en el sector oriente los que escuché yo en que dicen bueno vamos a hacer una actividad más suave entonces era prohibición de realizar actividad física ayer en todos los establecimientos educacionales bueno por supuesto que el tema de la contaminación nos tiene a todos muy preocupados y evidentemente queremos conocer queremos conocer avances ya la realidad la conocemos sabemos todos perfectamente que Santiago está con alto bien con esa musiquita que ponían el buenos días a todos bueno todo lo que era en 1998 recordando lo que sin duda y todo lo que sea 32 años de lo que ha sido el inicio clásico matinal y claramente el 90 al 2000 y una parte del 2010 sería histórica pero ya después con todo el acontecimiento de Juan Fernández ya no sería así bueno eso es lo que voy a estar todo lo que recordando Jorge Evia todo lo que estamos comentando esta jornada señores bueno con una buena noticia si algunas cortitas porque estamos ya pasado el tiempo bueno todo lo que ha sido Aileen bueno claramente felicidades aplausos para toda para Braille claramente todo lo que fue lo que ha sido en su mejor actuación en la pesita Aileen que tuvo tres medallas en lo que fue en el Panamericano de Caracas así que felicidades a ella vamos a ver si estará en el Juego Olímpico de este 2024 en país y se acabó HBO Max se acabó se terminó claramente ya no hay Max HBO Max ahora es Max en la plataforma empieza ya a sonar fuerte ya después del fin de HBO Max ayer bueno eso es lo que voy a contar y hablamos de Javier Contado bueno su paso en el hipódromo en Chile el año 1929 señores hemos comentado todas las noticias que nos salieron en LUN y la contamos acá bueno para que estén al tanto informados bueno en las próximas ediciones vamos a estar hablando más de lo que nos saldrá en LUN y lo que vamos a tener este día bisiesto que raro 29 de febrero